Acá tenemos al goleador, uno de los goleadores, el pequeño goleador de esta Liga Sector 5. Le vamos a preguntar primero que nada cómo se llama y a qué institución pertenece. Me llamo Lucas Torres y pertenezco a Sorcelito. Cuéntanos un poco cómo llegaste a ser el goleador, haciendo muchos goles, pero cómo estuvo la Liga en términos generales. Sí, estuvo difícil. Igual fue divertido y pude meter muchos goles gracias al entrenador. Perfecto, y también gracias a los compañeros que te dan los pases, ¿no? Sí. ¿Dónde te gustaría llegar a futuro, ser un profesional del fútbol o algún jugador que te guste? Sí, ser futbolista profesional y me gusta Cristiano Ronaldo. Perfecto, nosotros como página te vamos a premiar, te vas a ir con doble premio el día de hoy, ¿ok? Te vamos a premiar con nuestra medalla 2022, como el mejor del año y mejor de esta jornada, ¿ok? Aplausos, por favor. ¿Qué te parece que te hayamos premiado? ¿Te esperaba esta premiación? No. ¿Qué te parece que la página deportiva te o te ves por este presente, para verlo ustedes, cómo triunfan en este mundo del fútbol? Me siento muy feliz. ¿Para quién va a dedicar este triunfo, esta medalla el día de hoy? A mi papá y a mi mamá. ¿Cómo se llaman ellos? Marcelo y Victoria. ¿Qué le dirías a ellos? Gracias por apoyarme. ¿Qué más? Y que los quiero mucho. Perfecto, te queremos dar las gracias, que tengas lindo regreso a casa y seguramente pronto nos vamos a ver en cancha nuevamente, ¿ok? Y sigan la página te o te ves por. Ya.